Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, señoras y señores? Hoy voy a arrancar con esto y va a parecer medio un discurso santi-peñístico. Pero realmente vivimos en un país tan lindo, ¿verdad? Porque siempre comenzamos con un plagueo y este país es tan hermoso, tan sin igual con otros lugares de este mundo. ¿Saben por qué? Porque antes de llegar al bar, estuve hablando con un amigo extranjero. Habla español también él, pero no vive acá, evidentemente. Y vino de vacaciones y regularmente el extranjero se enamora de Paraguay, se enamora de Asunción. Y hay una explicación también cortita para todos. Evidentemente, vos si sos extranjero te vas a enamorar de este país porque no te ganas la vida en este país. Uno, luego eso. Y dos, me dijo que le costaba mucho entender al paraguayo y que estaba muy confundido. Porque me dijo, ustedes los paraguayos no tienen tibia y peronés, tienen canilla. Ah, canilla. Acá no te golpeas la tibia, te golpeas la canilla. Sí, y después profundizamos, ¿verdad? Y le dije, no, acá tranquilamente vos te vas al panadero o al traumatólogo. Porque ni siquiera tenemos pantorrilla, tenemos galletas. Y el tipo está muy confundido, enamorado de este país. Pero bueno, hay cosas que valen la pena cuidar, señoras y señores. Así como esas pequeñas descripciones que estoy haciendo, hay otras muchas cosas. Así es que adelante y bienvenidos al bar más polémico de la TV Paraguaya. Ahora arrancamos nosotros polémica en el bar para todos ustedes en vivo y en directo acá por la tele con esta gran mesa redonda repleta de expertos. Así es que cuando digo experto, tengo que mirar a ella directamente, ama y señora de los noticiarios de este canal. ¿Cómo te va, Patricia Barba? Hola, Arturo, Carlos, Fátima, Pitu. Hola, hola, ¿cómo estás? Qué honor tenerte acá en la mesa. Qué presentación. No, yo me acomplejo todo cuando hablo con Pati. No me quiero equivocar y eso. Y nos cuentan más los mensajes, los memes que nos tiramos a la mañana, pero a esta hora estamos onda serio. Bueno, ¿todo bien, Pati? Súper bien, ¿cómo estás? Muy elegante, te sienta bien el negro. Gracias, muy amable. Bien, 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 bienvenida. Gracias. Carlos Quise, ¿cómo te va? Muy bien, Arturo, con todos y todos. No, estoy feliz. Si querés, a cambio, hacemos el cambio, no hay problema. No. Pati va allá con Fátima y viene Pitu. Claro, déjame disfrutar un poco. Ayer disfruté y hoy también, ¿no? Perfecto. Perdón que preguntes este Pitu, porque no llevaste tu almohada, ¿verdad? Porque te medio estás más... No, no, hoy estoy contento, pero triste a la vez. ¿Por qué? Estoy contento porque estoy al lado de la señora Fátima. Fátima es una genia, ¿eh? Pero estoy triste. Bueno, y saludame nomás ya rápido, porque enseguida te enoja, Fátima. Estoy triste porque no estoy al lado del profe, del extraño profe. O sea, que ahí me preparó mi amadocito. Me preparó mi amadocito. Yo vi ahí tú. Ella estaba esperando que yo me sienta ahí. Sí. Porque ya es costumbre. Claro. Ella me mira y da como que, sentate. A mí la gente en el súper me dice, qué buena dupla. Es cierto. Carlos 15 y Pitu Willy me dicen. Papá. Incluso me pidieron que hagan un programa juntos, ¿verdad? Pero claro que sí. Radio. De fútbol. Hola, Fátima. ¿Cómo te va, Fátima? ¿Qué tal? Salvalo al profe. Gracias, profe, por acordarte. Buenas noches a todos. ¿Qué tal está, Fátima? Súper bien, súper bien, preparadísima para desarrollar todas las informaciones. Me hace sentir mal, Fátima. Comentario. ¿Por qué? Y porque al último se deja regular. Lo mejor. Siempre se deja lo mejor. O el veneno. ¿A qué? En este caso, también. ¿Al último viene lo mejor o en la cola puede estar el veneno? Aclara ya en este caso qué es. Cierto. Y últimamente es venenosa, Fátima. ¿Qué crees? Pero me gusta mucho. Ojo, ¿eh? Prepararte, Arturo, porque voy a buscarlo contra... Ay, no. No sé si en realidad era mejor ponerlos en un ring para que ya batan sus diferencias, pero hoy directamente hubo un enfrentamiento y en realidad hay que decirlo en honor a la verdad, el agresivo, por las imágenes al menos, a juzgar fue Dionisio Amarilla. Estoy hablando de este enfrentamiento, este careo que tuvieron. Ahí lo ven ustedes alejarse a Dionisio Amarilla, senador. Y al diputado Raúl Benítez. Esto fue durante una reunión de la Comisión Bicameral de Investigación, la famosa Comisión de Investigar Lavado de Dinero. Al parecer hubo un reclamo de Raúl Benítez porque la comisión, o sea, la comisión directiva, digamos, está integrada casi netamente por oficialistas. A lo que molestó a Dionisio que se acerca y le dice, atención con lo que le dice, cuida tu boca, catiesco le dice. Creo yo que haciendo referencia a Katia González. Claro, porque Raúl es del grupo de Catia. Un nuevo término se dice. Pero a mí nomás, yo soy exagerado. Caturro. ¿O qué es lo que ocurre? ¿Cómo va a acercarse un senador a vos a decirte cuida tu boca? Catiesco. Eso suena a amenaza. De hecho, continúa la discusión y le dice, pendejo, pelotudo, burro, le dice. Dionisio al diputado. Lo que pasa es que Dionisio es un hombre agresivo. Es. Y es vulgar también. Es. Es vulgar y agresivo. Y esa combinación es terrible, ¿verdad? Sobre todo para un senador. Vulgar, agresivo y con poder. Porque él se siente sumamente poderoso ahora. ¿Por qué? Está ya en las nubes. Y no es que refuta con argumentos sólidos o un término así rebuscado. Sino directamente, así como dice Patricia, vulgar, chabacano y dice burro, pendejo, burro, le dice. Nosotros le han dado hace, qué sé yo, jueves o viernes, hace una entrevista sobre un tema. Y ni bien empezó a hablar con nosotros antes, cuando le estamos apenas preguntando. Y ya empezó a ser agresivo con nosotros como periodistas. Tuvimos que cortar la llamada porque fue muy violento. Ah, le cortaron la llamada. Y eso, ¿por qué no le piden selfies? Que es característica ya de eso. Si vos le pedís selfies, como en el Mercado 4, de eso creo que soñó Dionisio en algún momento de su vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué pensarán los liberales, no? Yo creo que también nos equivocamos de seguir mencionándolo. Ya fue expulsada de ahí. ¿Por qué no se le llama directamente el cartista, no me llame? Pero según él va a ser presidente del Partido Liberal. Ya, eso más. Bueno, pero hagamos un repaso por lo que es Dionisio Amarilla. No es la primera vez que se cruza con Raúl Benítez, porque me pasaba una información, ya que desde la época universitaria estaban enfrentados. Pues este por tema... Época universitaria... ¿Una no te calla, también puede venir de ahí, también? También. Época universitaria donde Dionisio Amarilla era gran protagonista en la parte administrativa. Si vamos a recorrer todos los antecedentes, va a terminar el programa de nosotros. Pero digo más, vayan a preguntar entre estudiantes de la UNA, estudiantes moderadamente decentes, la fama que tiene Dionisio Amarilla. Dionisio Amarilla, siendo legislador, le escupió un chicle a un PMT en la zona de Villa Elisa. Creo que fue frente mismo a la comisaría de Arroyo Seco. ¿Quién es el reloj? Violento, agresivo, desde siempre. Dionisio Amarilla, al que Guaú le pidieron 2.500 selfies en el Mercado 4, es un legislador que ya fue expulsado de la Cámara por tráfico de influencias. Y no lo estoy acusando, estoy diciendo lo que ya ocurrió. Dionisio Amarilla vino del fondo, de allá, de la expulsión vino, y hoy directamente responde al cartismo. Vos preguntas entre los correligionarios liberales de Dionisio Amarilla y lo único que te dicen es que es un traidor, un vendido a la vereda del frente. Por algo lo dejaron fuera del partido, por más de que el día que no lo sacaron del padrón y compañía. Pregunten entre los propios liberales cuál es el rótulo que se gana Dionisio Amarilla. Después podemos conversar. Y él quiere ser el presidente. Él va a ser, dicen. Así dicen. Él mismo lo dijo. Pero puede ser, porque... No, puede pasar un montón de cosas. Y acá, realmente, cualquier cosa puede pasar. Si entró en el Senado es porque tuvo voto, tiene voto, tiene gente. Sí, también. 4.852 millones de guaraníes le debe a la del papá de Dionisio. ¿Qué? ¿Cuánto, Pati? 4.852 millones de guaraníes. ¿Cómo tanto? Yo recuerdo que... Dios mío, pues no pagó la luz nunca. Pero es que tiene 55 mil a la comisión. No, y también, aparte, creo que más de 1.440 y pico transformadores por la compra, venta que se dio ahí. Y no le paga la grande. Y eso no es una coincidencia nomás. No, claro que no. Con una influencia que tiene el hijo con el actual gobierno, ¿verdad? Porque el gobierno pasado ya le había intimado para que paga el padre y tal cosa no ocurrió, ¿verdad? 4.852 millones de guaraníes. Mucha plata. Pero la manera petulante con la que camina luego te da la sensación de que el tipo se siente intocable. Parece que ladra. ¿Qué puede ser, verdad? Porque está viviendo una buena época con sus secuaces en donde todos se cubren, todos se protegen. Y puede ser que hoy esté despoderoso. Pero esto no condice con lo que la ciudadanía quiere. Esto no es democracia. Dionisio no es un tipo que te puede llamar burro tampoco. Ya lo dijo Paty. Es una persona agresiva, maleducada y con antecedentes absolutamente dubitables, por lo menos, ¿verdad? Dios mío. Ah, bueno. Subimos el nivel. No, no hay problema. Bien, bien, bien. Mira, vamos llenando y completando el bar. Hola. Cecilia Pérez, abogada. Con nosotros un montón de cosas para hablar con ella. Muchísimas cosas. Así que ponete... Todas cosas. Cómoda, abogada. Por favor, ¿sí? Vamos a beber con la doctora. No, no, no. Está riquísimo el trabajo. Así que invitadísima. Con Cecilia Pérez vamos a hablar de un montón de cosas. Y sobre todo lo que tiene que ver también, y se habló mucho esta semana, de esa dichosa custodia... Gracias. ...que tiene que tener un ex titular de una institución sumamente delicada como la Senat. Y ya saben ustedes cómo viene en la mano. Así es que vamos a ver qué piensa ella. Buenas noches, Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. No, un placer tenerte acá. No, siempre me invitan y cuando no puedo, no puedo, ¿verdad? Qué suerte que pudiste entonces, Cecilia. ¿Qué se te cruzó por la cabeza al leer que le retiraron el sistema de seguridad a Zully Rolón, ex titular de la Senat, que incluso fue protagonista de varios operativos que desbarataron bandas sumamente peligrosas? O sea, a uno le puede hacer hasta ruido y todo, porque si vos me decís, yo quiero ahorrar recursos, sean administrativos o humanos, yo directamente pienso que entonces tu prioridad es el ahorro y no la vida de una exfuncionaria, ¿o me estoy equivocando? No te estás equivocando en nada. Lo primero que pensé fue que le iban a matar. ¡Claro! O sea, es lo más inmediato que me vino a la cabeza. Además, hay un tema que me gustaría tocar, que se habla poco, pero que tenemos que, se tiene que hablar de esto. Las mujeres en esos roles netamente masculinos. A mí me tocó trabajar de cerca con Zully, sobre todo durante el operativo UTRANSA, porque fue el momento en el cual yo me fui a presidencia y se cambió el ministro de justicia y hubo todo un cambio el día que comenzaron los allanamientos. Y es muy duro porque a nosotras nos atacan con un impacto diferente. A Zully, por ejemplo, le amenazaban con violarlo, le decían que le iban a matar. Le enviaban videos de violación o videos de miembro viril y diciéndole que eso le iban a forzar a comer, a meter en la boca y que nadie le va a defender, que sus guardias no le iban a defender. Y a pesar de lo que me estás contando, o sea, que hay seguramente pruebas tangibles también, porque le consta incluso a mi compañera Fátima, a pesar de ello decidieron retirar por una cuestión de ahorro. Una locura, ¿eh? El propio ministro de la Senat reconoce que le va a pedir el favorazo, porque acá hay un pensamiento autoritario. No autoritario, porque el Estado no es el patio de tu casa. O sea, no es un berrinche que vos haces y vos decidís, ayer la manda y yo te saco cuando quiero. Y yo le voy a pedir ahora un favor al ministro Riera para que te ponga otra vez. O sea, si vamos a llegar a este punto al que llegamos, porque nos habló primero con Riera, si querías catimar recursos, decirle, ministro, yo no puedo más tener a esta gente acá. ¿Me puedes dar policías para que le den la cobertura y yo pueda cumplir la ley? Ese nunca fue el objetivo. ¿Por qué el objetivo? El objetivo era una vendetta política cargada de una humillación, porque lo que se buscaba era que ella se humille y pida de vuelta, tenga que pedir, tenga que venir a pedir. Y yo soy el que tengo en la lapicera y yo soy el que hoy decido si te voy a dar otra vez. Pero la verdad que entretenernos con lo que declaró el ministro creo que es una pérdida de tiempo. Y nos trata de ignorantes a todos pensar que por una cuestión de falta de recursos retirar a su gente cuando está en juego otras cosas. Me parece una estupidez de parte del gobierno tratar de explicarle a la sociedad de esa manera. Le está considerando a toda la sociedad, pavi, porque no se puede creer eso. Ahora, mi pregunta específica a esto, agregarle en algún momento, ¿es cierto que solo dos años ahí tiene custodia? Es cierto que solo dos años. O sea, solo dos años es lo que dice la ley. Bueno, en este caso ni se cumplió... No, pues independiente es que no se haya... ¿Pero solo para los ministros o también para los expresidentes? Realmente la ley es solo de la Senado. O sea, la única ley... ¿De la Senado y una reglamentación sería ella? Sí, la única ley que establece realmente la obligatoriedad, independientemente de las circunstancias, es la ley de la gente especial de la Senado. Otros exministros tenemos custodio, en mi caso, por las amenazas concretas. Hay informes, hay denuncias, hay informes de inteligencia con planes de atentado, hay un montón de cosas. Y bueno, hace unos... En estas últimas semanas como que reflotó todo el tema. ¿En qué se basan para decir dos años y se terminan? Bueno, eso habría que... ¿En qué explicación hay? Eso habría que preguntarle a los anteproyectistas, pero el propio Riera, él reconoció que él fue uno de los que propuso eso y que la ley no se discute, se cumple y tampoco se negocia. Y esto lo dijo Riera antes de que suceda, porque primero se dictó la resolución y trascendió la resolución, pero la notificación se hizo recién al día siguiente. Bueno, Cecilia, ¿y qué pasa en este caso si vos me decís... Y vamos a jugar que la escena es real, ¿verdad? Vamos a quitarle los custodios para hacer una vendetta política y vamos a esperar que la mujer se humille. Póngale con una Zully, Rolones, se hace la orgullosa, pasan dos, tres días, aparece muerta. ¿A nadie le importa ese precio de una jugadita de estas? El ministro iba a ser penalmente responsable y políticamente responsable de hacer su jefe, Santiago Peña. En esa parte es lo que yo no entiendo cómo él se arriesga. Porque él se arriesga a ser cómplice de un eventual homicidio. ¿Qué favorece al crimen organizado? O sea, el crimen organizado avanza. Encima. Yo estaba comentando eso en mi cuenta de X, ¿verdad? Que con el caso a ultranza se desnudó lo que era la narcopolítica. Nosotros decíamos narcopolítica, narcopolítica, pero no teníamos evidencias tan contundentes como... Ahí afloraron nexos, ¿verdad? Porque estaban narcotraficantes aliados con políticos que hasta ahora están sentados ahí en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y que no se van a la cárcel y que no se van a ir. O sea, ¿cómo Jalil Rachid se arriesga a ser cómplice de un eventual homicidio? Eso yo no entiendo. ¿Cómo se arriesga tanto a exponer hacia una persona que estuvo en operativos muy importantes? En ese aspecto... El problema es el pensamiento autoritario. Es lamentable ver como personas... Y el ministro es exalumno de la Universidad Católica, que durante la dictadura fue un bastión de resistencia. Para usarle la vergüenza hasta su historia universitaria, siendo joven y supuestamente con un perfil técnico porque era fiscal, etcétera, etcétera, que se ponga en esta situación de violar la ley que puede tener una consecuencia nefasta y dar las excusas baratas y después decir que va a ser un favor. Porque eso es lo lamentable de esto. En un Estado de Derecho la ley se cumple, no se negocia. Y las instituciones tienen que funcionar en base a las normas, no en base al buen... al pireponado ese día de quien sea el ministro en ese momento. Él usó su poder como titular de la Senat para volver a derogar esa resolución, esa ley que se reglamentó dentro de la Senat por la propia Suji Rolón en su momento y con mucha razón, con los dos años. Lo que hizo, él derogó esa parte y seguramente es que iba a pasar cuando él dejaba la Senat, iba a volver a poner dos años de protección para... Él los iba a quedar también sin nada porque Suji Rolón fue parte del operativo de desmantelamiento. Ahí está, se me trajo la lengua. Más grande de la historia del Paraguay contra el crimen organizado. Exacto. Fue testigo. Una mujer así, no puede tener solo 12 meses de seguridad después de haber estado en el carácter. Es impensable lo que hizo Jalil. Hubo un exdirector penitenciario que tenía la casa en la zona Barrio Obrero. Va a una moto en horas de la mañana, una persona con casco entra hasta el fondo de la casa, lo rocía a balas, sale y se va. O sea, estamos hablando básicamente de personas que están en contacto directo con el crimen, la mafia y un montón de marginalidades. Y seguía tu pregunta también en el tema de los custodios. Disculpame la ignorancia, pero los custodios me imagino que han de tener una cierta preparación porque esta gente que ataca, que agrede, que quiere matar a otras personas, están con todo armamento de guerra, armamento militar, arma pesada, granada, bazooka, la otra vez creo que no se hace cuándo, hasta con una metralleta ahí de cosas. Hay una defensa de estos custodios para las víctimas que son amenazadas de muertos, de violación, lo que fuera, porque no sé, se me hace que ha de ser tan poca cosa contra un mundo de mafiosos cargados con armas hasta los dientes de alto calibre. Hay una defensa, defienden ellos en realidad o no. Por lo menos es una persuasión y te da cierta tranquilidad que alguien te acompañe, que esté atendiendo cuando vos te bajas del auto con el celular en la mano y que te abre, no te abre por caballero, te abre para evitar que alguien te ataque cuando vos estás distraído. A pesar de que te genera como que estar alerta todo el tiempo y aparte, es también un sacrificio. La gente no ve del otro lado lo que es tener una persona que entra en la intimidad de tu casa, maneja tu horario, con quién hablas, dónde te vas. Si hablas por teléfono en el auto, escucha con quién hablas por teléfono. Si no quieres hablar... Cambian de rutina, de ruta, todo. Hay un montón de cosas. Entonces, tampoco hay demasiado quiero para mi guardia y la política. No, lógico, se entiende eso. Y hay gente que no quiere eso, hay gente que prefiere andar sin exponerse, pero cuando vos tuviste ataques directos o amenazas directas y que le conoces a la gente... Tenemos el ejemplo de Pechi. Ahí están. Sí, bueno, en plena playa, imagínate. No, que él no quería por su intimidad y mira lo que pasó. Y bueno, y es un tema, ¿verdad? Él estaba en su luna. Y bueno, tampoco se lo culpa, ¿verdad? A todos vos no sabés ni en quién confiar. Acá de repente vos estás durmiendo con el enemigo. Si manejas realidad, yo lo que digo, ya que saltó el tema, es hora de cambiar. No puede ser un director o una directora que solo en un cargo tan jodido para usar términos... Un delicado, peligroso. Que solo le den seguridad por dos años, es una vergüenza. Discúlpenme, yo digo... ¿Te parece poco también ese periodo? Yo también creo que sí, porque en mi caso, o sea, poniendo de ejemplo que el hecho en sí ocurrió, el hecho principal, por decirlo de alguna manera, porque no fue uno solo, fue hace mucho tiempo. ¿Vos tuviste varias amenazas? Yo tuve un... A mí me trataron de cerrar el paso. Ajá. Así comenzamos, sí, cuando yo me iba a emboscada sobre la ruta. Qué peligro eso. Y bueno, ese fue el primer episodio, después vinieron otros, después venía la información, yo hice algunas denuncias, cuando tenía información específica hacía denuncias y a veces saltaba de la información de inteligencia. Cuando la gente de inteligencia penitenciaria levantaba el tubo y me decía, ministra, una semana más o menos no te vas a ir a ningún penal. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? No, vení, decime, y vamos a enviar el informe porque surgió que tal cosa molestó y había muchísima complicidad de los funcionarios, entonces vos ibas ahí, la gente que te tenía que custodiar no hacía nada. O sea, no necesitaba hacer algo, pero no hacía nada. ¿Cuándo vino Juan Martens? Esta semana estuvo acá el criminólogo con nosotros y justamente hablábamos de emboscada, de la complicidad de los funcionarios que cuando un funcionario quería trabajar bien hacía denuncias, incluso otros funcionarios lo denunciaban a él por hacer ciertas quejas, lo movían del lugar, lo rotaban, entonces acá cambiando de autoridades no más, ya hablando... de penitenciaría, ¿verdad? Es la estructura. No vamos a lograr nada. No, la estructura. Hay que cambiar la cabeza y todo el resto. Es comenzar de cero y ese era el plan original. Es como dinamitar una institución, básicamente. Y Suji directamente le escribió a Santiago Peña para decirle estoy sin guardia, esto pasó y necesito tener seguridad, así más o menos fue. No, realmente no fue así. Nosotros, inicialmente, ella tuvo la información, ¿verdad? porque le contaron que le iban a sacar. Y hay que decirlo, le trataron de notificar, pero no le querían dar el contenido de la resolución para que ella no recorra. ¿Qué no te lo que le afecta? ¿Ella no le querían dar? Sí, loco. Entonces, cuando hicieron eso, ella dijo, no, me notifican bien y me traen la copia de la resolución. Cecilia, yo también le di como otra lectura, no sé si puedo estar equivocada o no, ¿verdad? Pero son análisis nomás que voy haciendo como el caso de varios integrantes del gobierno anterior que fueron imputados. Hasta Yusio, que fue ex ministro de la Senat, pero contra Suji no llegaron a encontrar nada. Había una grabación de una conversación privada, pero como no era nada comprometedor, le expusieron, pero hasta ahora no lograron introducirla a ella como una de las procesadas, porque ella sí estaba marcada también por el gobierno anterior por ser parte, ¿verdad? Pero hasta ahora no encontraron nada contra ella. No sé si me equivoco o se podría, no se descarta también esa posibilidad. Es lo que también decimos en la nota, ¿verdad? Que le mandamos a Santiago Peña, que ella sufre unos hostigamientos sistemáticos que tiene que ver, tiene un contenido político. No se olviden de que el ministro de la Senat intentó por todos los medios instalar que ella ocultó la filtración del caso Outranza cuando que sí se hizo la denuncia penalmente y lo hizo el director de inteligencia, pero de ninguna institución el que hace la denuncia es el ministro. Siempre es o el director anticorrupción o el director de inteligencia si es que vas a pasar una información de inteligencia a la policía que fue, que es en este caso para la investigación, ¿verdad? O sea, obviamente no fue ella la que denunció, pero porque fue un inferior, él dijo no, ella ocultó y el inferior denunció por su cuenta. ¿Y cómo le llegó la nota a Santiago Peña ahora? ¿Hubo nota al presidente? No, nosotros llevamos a presidencia la nota. El mismo día, si no es que le llamó, se envió y se presentó en presidencia y en el ministerio del interior físicamente. todavía no le llegó a él pero la copia que presentamos en presidencia es con copia para ellos y para el canciller porque acá hay un componente también de que ella es mujer, hay violencia política y él es candidato al secretario general de la OEA. Y la comunidad internacional también se pronunció, ¿verdad? Porque ella tiene muy buenas relaciones con otros organismos antidrogas. La cooperación internacional, todos sus procedimientos importantes fueron con cooperación internacional. No, a mí me parece una locura que el gobierno supuestamente instale el discurso de que están combatiendo al crimen organizado, sin embargo, con un movimiento que hacen es como si le están sirviendo a alguien. es ponerlo o ponerla a merced del propio crimen organizado. O sea, es como que vos le estás haciendo un favor. No sé si ha pedido o no, ¿verdad? No me quiero arriesgar a decir eso. Pero el gesto que estás dando es completamente en contra del discurso que estás haciendo. Claro, una incoherencia total y encima una descoordinación por llamarlo de alguna manera. Que yo no creo que sea una descoordinación porque si el ministro del interior te dice no podés hacer esto y vos igual haces y después sale otra vez el ministro del interior a salvar lo que vos hiciste. Acá hay yo ya la lectura que hay entre la conducta del ministro y esa ya es mi percepción personal. hay algo raro entre no es la primera vez que hay desinteligencias de Jalil hacia de Jalil hacia el ministro Riera porque recuerda en el caso de Lalo Gómez como él fue apartado de todo el operativo para evitar filtraciones. ¿Qué te dice? Eso que el ministro del interior no confía en la Senado. Exacto. O sea, sencillo. ¿Y por qué no confía? En el caso de Lalo Gómez sabemos cuáles eran los elementos pero ya está hablando. Una locura. O sea, algo hay. Pero che, ¿cuánta gente tenemos? Cinco. ¿Y dónde están los cinco? Ahí con Zully. No, déjalo para que se muera. Los necesitamos acá. Démosle a un policía más a Zenaida para que se vaya con su novio porque cuando Zenaida llevó la camioneta de un supuesto narco de viaje incendió la camioneta su novio que manejaba y había un policía con ellos. Imagínate. Yo no conozco ninguna denuncia contra la policía y el crimen organizado de Zenaida pero ella sí tiene policía. Ese contale a tu amigo que vino acá a ver si pasa en otro día. Ojalá que no esté mirando el programa. Contale a vos, amigo extranjero por favor. Estamos con Cecilia Pérez ex ministra de justicia acá con nosotros en la mesa. Decime Cecilia después de aquel operativo en donde Santiago Peña y todo el gobierno en general festejaba que desbarataron supuestamente al clan Rotela sus miembros supuestamente fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad que según Juan Martens criminólogo no existe tal cosa en nuestro país. Hoy vemos chicos que están siendo reclutados como nuevos soldados del clan Rotela. O sea, aquel cuento de hace unos meses atrás en donde supuestamente terminó el clan Rotela hoy está más fuerte que nunca. Hoy vemos leyendas del clan Rotela en cualquier barrio de la zona metropolitana. tatuados y todo dice que están. Bueno, de hecho que la gente del PSC también intentó hacer lo mismo en algún momento y nuestro temor en su momento era que cualquiera de esos grupos o los más grandes o los más pequeños porque hay otros clanes pequeños hay uno que no me acuerdo que es también para el río doble de Esma. Había un adolescente también ahí que era el autor de un homicidio. En un enfrentamiento. Tres hay ahora. Sí, bueno. Y en esos grupos por ejemplo se van, los adolescentes se van en el centro educativo y empezar a decir o la necesidad de pertenencia porque hay que tener en cuenta que son chicos que están familias desigregadas generalmente son madres cabezas de familia en extrema pobreza que tienen 7, 8, 9 hijos están solas tienen que salir a trabajar y no hay una presencia en la casa que controle lo que pasa en la comunidad. A nosotros en la pandemia nos pasó algo muy fuerte con relación a nuestra intención de liberarle a los adolescentes porque teníamos miedo que entre el virus y que se contagien todo a pesar de que en los centros educativos hay más hay más ventilación y no hay muros hay solamente alambre tejido no puede haber muros tiene que haber verde entonces eso contribuía pero igual queríamos evitar porque había algunos lugares donde todavía estaban en pabellones y eso iba a generar un contagio masivo y venían las mamás a pedirnos por favor que no les liberemos y te decían yo te prometo doctora que yo me voy a voy a venir todos los domingos a visitarle a mi hijo voy a hacer un esfuerzo y voy a venir pero vos le soltas y yo tengo que es una boca más que yo tengo que dar de comer y tengo que salir a trabajar porque tengo otros hijos más pequeños y el de enfrente vende el de al lado es adicto el otro también vende y mi hijo llegó acá por la adicción entonces va a volver y va a volver peor y ustedes acá le cuidan le dan de comer más de una vez al día porque no era solamente tener algo que comer sino comer varias veces al día está limpio está desintoxicado y por favor doctora no le vayas a liberar imagínate que una ¿y qué haces en ese caso? ¿y qué vas a hacer? porque también en el contexto del penal adolescente vos tenés que tener el apoyo de la familia un compromiso de los padres de que le van a atender que el chico va a estar en una situación mejor de la que está y con esa condición sale pero al final estaba mejor adentro o sea que una mamá te pida que le dejes preso a su hijo porque finalmente está preso habla de la realidad de la realidad lacerante con qué nos enfrentamos y lo que pasa en la comunidad porque esto tiene mucho que ver también con la comunidad chicos solos adictos o expuestos a la adicción le agrego algo más por eso mucha gente del interior o de escasos recursos dueñan con el servicio militar obligatorio porque ahí tienen por lo menos comen por el colegio de policía también imagínate a qué grado a dónde estamos así mismo no es desesperante la situación y mencionándonos más al clan Rotella que es lo más conocido que tenemos y que conoce también la gente yo dudo que sea otra nueva cabeza en libertad evidentemente esto sigue siendo manejado por los mismos creo que es Javier Rotella y compañía seguramente desde las penitenciarias que no son de máxima seguridad que ya la información está para todos se sigue manejando desde las cárceles este este comercio ilegal digamos del microtráfico no es solamente eso sino que hay un como que es también útil porque podemos hablar de un liderazgo pero hay sublíderes que mantienen las iniciales como por ejemplo la jungla era un subgrupo dentro del clan Rotella y ellos por más de que tuvieron sus diferencias en un momento dado tenían usaban la jungla CR o sea no perdían el CR porque era era la marca registrada para los negocios pero también hay una suerte de suplir la presencia del Estado en ayudas económicas eso también es una forma de reclutar y todo lo que le critican al PCC que son sus contrarios terminan copiando ellos porque la organización del PCC si es impecable en ese sentido y lo que a nosotros si es que no se aborda ahora este tema con verdadera seriedad nos va a pasar porque el crimen organizado avanzó con las maras y las pandillas en Centroamérica con los adolescentes ahora y como estamos hoy en verdad porque ellos enviaron un discurso cuando recuperaron que es un chiste para mi la propia cárcel cuando comenzó el tema hoy día como está yo creo que si hay más elementos porque tienen por lo menos otras cárceles donde tienen que trabajar de verdad para que sea de máxima seguridad y que funcione un nuevo modelo y siempre dijimos que la implementación de tecnología era importante pero nunca nunca le vas a dar la tecnología a otro robot siempre vas a trabajar con el talento humano y si vos tenés personal que no es leal que no está formado que no tiene un perfil de ingreso y un perfil de egreso porque yo siempre pongo el ejemplo del médico vos tenés voluntad para ser médico te encanta pero vos no podés ver sangre porque te desmayas bueno vos podés querer pero no tener las condiciones claro me parece estupendo el dibujo que hace Cecilia Pérez de toda la radiografía de todo lo que es la sociedad de cómo funcionan las cárceles el crimen organizado y compañía ahora a mí me gustaría tener una esperanza sé que la gente también pero cómo nosotros vamos a creer que un gobierno va a combatir el crimen organizado si vemos a aliados de ese propio gobierno estar directamente ligados a narcotraficantes a lavadores de dinero a gente mafiosa incluso de grupos como el PCC y compañía que te garpan campañas políticas que meten gente a hacer leyes y cómo nosotros vamos a tener una esperanza de que el crimen organizado combata al crimen organizado o sea no no va a ocurrir yo creo que todavía tenemos que trabajar en resistir y no desistir porque tenemos que salir tenemos que poder salir de esto y acá tenemos que trabajar todos juntos no solamente los políticos el sector público también la sociedad porque hay muchos componentes en los que la sociedad es muy estatista eso nos hizo la dictadura nos quedamos a esperar que mane el maná del cielo y tenemos que colaborar en las pequeñas acciones del día a día pagar nuestras multas no pasar en rojo no buscar coimear que se instale la cultura de la legalidad eso le salvó a Italia en Italia específicamente en Palermo y en Sicilia la cosa la cosa nuestra era dueña de la isla y el 80% del comercio de los negocios que había le pagaban un canon a la mafia que se llamaba el pizzo que tenía una calcomanía que ellos le pegaban al negocio para que el que pasaba a patrullar vea que estaba al día y si no estabas al día o te negabas a pagar entraban a reventarte el local a reventarle al dueño a afectarle a los negocios entonces el punto clave es cuando el pool antimafia llamado pool antimafia que eran los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino armaron una estrategia para tomar a la cosa nuestra y le tomaron a una persona que hizo la delación premiada y contó cómo funcionaba no solamente cómo funcionaba cómo era el espíritu de la organización y con eso ellos consiguieron condenar a 330 miembros de la cosa nuestra fue el primer maxiproceso de Palermo que el juicio se hizo en la cárcel el juicio se hizo en la cárcel y las personas que estaban en el juicio acusadas seguían el juicio desde sus propias celdas para no tener que trasladarle se construyó un búnker y después le mataron y después le mataron a los dos pero qué pasó cuando le mataron a los dos qué pasó la sociedad palermitana se levantó en contra de la madre y dijo nunca más y se crearon organizaciones que trabajaron organizaciones no ornamentales tan satanizadas pero organizaciones eso quería ir después claro que una de ellas se llamaba adiópizzo chao pizzo no hay más pizzo y el que creó dijo yo no pago más yo trabajo legal y no tengo por qué pagarle le mataron pero eso creció en la comunidad y eso hizo que se instale una cultura de la legalidad algo que participe en el día del aniversario del asesinato de Falcón es el día nacional anticorrupción en Italia ahora dijo algo que quiero aprender sobre todo porque estuvo cerca trabajó para mejorar esto cuando dice no hay que desistir hay que resistir frase bárbara pero a nosotros los ciudadanos muchas veces a los que tenemos más años a veces queremos desistir porque no vemos mejoría usted que estuvo cerca de dónde saca fuerza para seguir resistiendo y qué le puede aconsejar a la sociedad para que eso porque todo el mundo no, esto no va a cambiar es el clásico paraguayo no, esto es pata en la nada no va a pasar nada dice el editor Raúl y nadie se dice ¿cómo se hace para resistir? a ver yo no quiero que haya más mártires porque generalmente los que resisten son los terminan muertos hay que organizarse y hay que levantar la voz de distintas maneras ahora por ejemplo los chicos yo sé que hay mucha discusión de que hay una discusión de que es un grupo versus otro grupo dentro de Derecho 1 pero es la primera vez que Derecho 1 que siempre fue la conservadora y la pro gobierno que en el 1 no te calles casi no participó ahora están tomaron por ahí está mal visto pero es una forma de manifestación y la consecuencia de eso no tiene que ser la garrauteada ni la caperucita ni el PMT tiene que ser un trabajo organizado sin violencia donde haya esquemas en los que todos nos comprometamos cuesta mucho pero lo que pasa es que si uno no hace nada te ganan y te pasan por encima te atropellan y te llevan pero hoy la gente tiene miedo a manifestarse porque te no te imputan enseguida este gobierno hace lo que quiere los chicos de Derecho y otras universidades están imputados por hacer una reunión y hay que defenderlos hay que defenderlos hay que enfrentar las situaciones hay que decirlo me encanta como armamos este rompecabezas para que la gente entienda también porque hablamos de crimen organizado narcopolítica y compañía y acá nada es coincidencia Cecilia misma nos decía acá la solución es que la sociedad civil se organice la sociedad resiste ¿cómo van a poder si están tratando de primero te ponen una ley que no solamente desalienta sino que amedrenta la organización civil ¿cuál es el fin? piensen no van a poder contra 5 o 6 millones de personas bueno te agradezco la presencia porque ya te vas a a ver el noticiero ama dueña y señora de los noticiarios el placer es nuestro no Patricia por favor bien estamos de vuelta ya para ir despidiendo a Cecilia Pérez que nos acompañó en esta noche muy buena recomendación también me estuve recomendando algunos libros así es que interesante para adentrarnos un poco en lo que se viene triste es lo que estoy diciendo pero en realidad este país está camino a ser un narcoterritorio de hecho ya lo es falta que se consoliden más de lo que ya están más Cecilia te agradezco la visita no a ustedes por la invitación hay algo hay luz al final del túnel yo quiero creer que si o si no cerremos todo el último capa no 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 si tenemos que tener esperanza o si no no vamos a intentar nada y sobre todo tenemos que ser protagonistas también también la política partidaria no es la única manera de ser política y la gente que está arriba te quiere meter eso en la cabeza y es una equivocación enorme es una mentira será hasta mañana señores cuando abramos nuevamente este bar puntualmente a las 20 hasta entonces chau 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 chau